Es la marca de la excelencia, el símbolo más genuino de calidad musical. Estos son los nominados para la decimonovena entrega anual del Latin Grammy en la categoría Grabación del Año. Los nominados para el Rekord del Año son... No vaya a ser Pablo Alborán, Efeik, Omen Barato, Ana D. Mi gente, J Balvin con Willy William. Internacionales, Bomba Estéreo. Telefonía, Jorge Drexler. Para siempre, Gani García. X, Nicky Jam y J Balvin. Danza de Gardenias, Natalia Lafourcade featuring Los Macorinos. Bailar contigo, Messier Periné. Malamente, Rosalía. Visita latingrammy.com para la lista completa de nominados. Únete a la conversación con el hashtag Latin Grammy. Y prepárate para la noche más importante de la música latina, este 15 de noviembre por Univision.